hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar martes con apagón aquí en el barrio de la capital cubana donde vivo martes con un café recién colado martes con muchos temas que comentarles sobre la realidad de esta isla voy a cruzar los dedos para enviar el programa de este 5 de marzo de 2024 porque ya saben que cuando hay corte eléctrico también se afecta el funcionamiento de las antenas de telecomunicaciones destinadas a la navegación de internet así que me voy a dar un sorbito y después paso a contarles las cuestiones principales de hoy aquí en cuba después de este buchito amargo pues les cuento que el gigante de las remesas la empresa western union no ha logrado restablecer su envío de remesas a cuba desde que el pasado mes de enero las autoridades cubanas anunciaran que un sospechoso hackeo un ataque un ataque informático había no solamente dañado todo el sistema bancario sino que además obligaba a postergar el inicio del llamado paquetazo y la subida de los precios de los combustibles que finalmente se implementó a inicio de este mes de marzo bueno pues desde ese entonces ya los clientes de la western union fundamentalmente cubanos emigrados que radican en eeuu y que ayudan mensualmente a su familia aquí en la isla habían visto que el dinero no llegaba o ni siquiera podían solicitar el servicio de envío de una remesa western union inicialmente dio largas dijo que pronto se iba a arreglar después algunos empleados hablaron del mes de abril como posible fecha de restablecimiento y finalmente ya estamos en marzo y sigue sin funcionar qué trae esto como consecuencia recuerden señoras y señores que la western union tiene que utilizar un intermediario oficial aquí en la isla para poder entregar esas remesas y claro eso durante mucho tiempo ha estado en manos del poder y los militares específicamente entonces cuando se ha cortado este camino y nadie sabe muy bien por qué el régimen ha dejado de ingresar cuantiosas divisas a sus arcas y qué es lo que está ocurriendo que las remesas se están sumergiendo cada vez más en el mundo informal ya había ya había un gran porcentaje de este dinero que envían los emigrados a la isla que se canalizaba a través de las llamadas mulas viajeros que vienen también otros subterfugios incluso gente que aquí gana en divisas porque tiene un restaurante una paladar una renta y pues utiliza ese dinero aquí dentro para pagar remesas y obtiene entonces la divisa fuera de la isla sin necesidad de sacarla a través de la aduana bueno pues todo ese entramado informal está creciendo a una velocidad monstruosa a falta del mecanismo oficial a través de la western union y la parte del régimen cubano aquí en la isla hasta un punto que sospecho que incluso cuando se restablezcan en abril próximo desaparece la nueva fecha los servicios de la western union en cuba muy probablemente ya muchos clientes no van a retomar ese camino y preferirán el entramado informal saben por qué entre otras cosas señoras y señores porque el mercado negro funciona con las tasas de cambio del mercado negro no con las tasas oficiales que están ahora muy lejos de la realidad del valor de las divisas el euro y el dólar fundamentalmente en este país así que las mulas los remeseros como también se le dice incluso las transferencias a través del mecanismo sele que son tan cómodas hacer en eeuu le están robando el pastel la apetitosa cuña del pastel no sólo a western union sino también a los militares cubanos de parte del envío de las remesas de ese país hacia cuba los mecanismos son muchos ya podrán verlo en un reportaje que hemos publicado con detalles en el diario 14 y medio pero si les adelanto que cuando western union retome ahora ha perdido buena parte de su clientela 14 migrantes cubanos fueron rescatados este lunes por un crucero un crucero que estaba haciendo un recorrido por la costa de honduras y se topó con una embarcación frágil estas personas dañadas también por la exposición al sol la falta de alimentos en una situación complicada aunque afortunadamente en este caso parece que ninguno ha sufrido peligro para su vida pues rescataron a estos 14 migrantes de la isla o balceros como se le dice aquí y les ayudaron con algunos recursos inmediatos estos migrantes aseguran que quieren que llegar a tierra firme y proseguir su viaje que esperan que las autoridades honduras le permitan ingresar a ese país y seguir la ruta hacia el norte con la intención de acercarse a la frontera sur de eeuu porque porque la gente se sigue arriesgando en cuba a lanzarse al mar sabiendo los peligros los peligros del caribe las tormentas la insolación los desperfectos que pueden sufrir estas precarias embarcaciones en las que viajan y además la posible penalización si son interceptados por el guardacostos de eeuu ya saben que los deportan a la isla y después se les aplica una penalización de cinco años para volver a ingresar o para tratar de ingresar a territorio estadounidense entonces porque la gente lo sigue haciendo teniendo tantas cosas en contra señoras y señores porque la falta de expectativas es aquí lo peor la falta de esperanza de una solución al problema nacional hace que la gente llegue a un punto límite son personas que cada vez ven que hay más malas noticias cada día se levanta y hay un recorte un producto que falta una desesperanza que se añade un apagón que no cesa y todo esto es acumulativo y lleva a los cubanos al desespero a la angustia y a la urgencia por eso siguen armando sus balsas y lanzándose al mar tres de cada cuatro habitaciones hoteleras en cuba se quedaron vacías durante el año 2023 voy a repetir el dato señoras y señores porque es impresionante en este país a lo largo del pasado año tres de cada cuatro cuartos hoteleros estuvieron sin ser ocupados esto da una idea de que no se logra repuntar ni reflotar la industria turística cubana que ha sufrido varios golpes y que no ha logrado retomar los números que tuvo antes de la pandemia esto no lo digo yo lo ha tenido que confirmar un informe oficial el informe anual de indicadores seleccionados del turismo que se ha publicado este lunes el informe que da cuenta de lo mal que le ha ido a el sector turístico en la isla sin embargo escamotea el total de ingresos que se han obtenido por esta cuestión porque porque por una cifra en pesos cubanos cuando todos sabemos que si algo ingresa divisas al país tiene que ser la industria hotelera porque la mayoría de estos clientes pagan desde el extranjero en euros dólares u otra divisa convertible sin embargo el informe escamotea eso y da una cifra de 118 mil millones de pesos por el concepto de ingreso del turismo esto ha sido ampliamente criticado por varios economistas y expertos que exigen al régimen que publique la cifra en divisas porque no lo hace porque este truco porque este maquillaje muy probablemente porque denotaría que del dinero que se ingresa comparado con lo que se gasta en sostener desde la mantequilla para los desayunos hasta las frutas tropicales que muchas veces se tienen que traer de países cercanos como república dominicana o méxico bueno pues el monto total que queda señala a que el turismo la industria turística cubana es bastante poco eficiente bastante poco rentable el número lo estamos esperando nos lo deben como ciudadanos lo darán no probablemente no incluso les ha costado trabajo confesar que tres de cuatro habitaciones hoteleras en cuba estuvieron vacías el pasado año en los primeros años de la llegada al poder de fidel castro en esta isla se hizo bastante común que las familias que querían mostrar su afinidad con el nuevo régimen pusieran en la puerta o en la fachada de su casa un cartel que decía esta es tu casa fidel bueno pues justamente ese es el título del libro que estará presentando el próximo jueves 7 de marzo en la ciudad de valencia españa el escritor y cineasta cubano carlos lechuga se trata de una historia que se acerca también a un proceso de decepción recuerden que esos carteles que mostraban la simpatía ideológica y política con castro poco a poco la gente lo fue escondiendo quitando y ahora son muy pocos yo creo que prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano los que usted se logrará encontrar aquí en la capital cubana lo cual indica también que además del desapego de la conversión de la gente pues también hay un rechazo a la figura al modelo y al sistema en general este libro según ha dicho ya en la editorial que lo difunde pues se trata también de una memoria la memoria de los domingos en una casa que compartió el niño lechuga con personas muy conectadas con el régimen también el miedo a la vida cotidiana el descubrimiento del cine los encuentros con el escritor gabriel garcía márquez y sobre todo el dolor de una familia rota ya sabemos por qué se han roto la mayoría de las familias aquí en cuba por la ideología por la intolerancia y también muchas veces por el exilio así que reitero el próximo jueves 7 de marzo 2024 a las 7 de la noche en la ciudad de valencia españa se estará presentando esta es tu casa fidel la historia de un nieto de la revolución y con esto sí me despido esta mañana miércoles la jornada puente el día bisagra en mitad de la semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos y y y y y y ¡Gracias!